En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Anoche en Combaters, Judy, son 18.400, perdón, sí, 18.400 dólares. Anoche en Combaters, Judy Rodríguez hizo una extraordinaria entrevista al abogado de Samir Villaverde, el doctor Julio Rodríguez, en la que usted va a poder comprobar, confirmar, le pedimos que la siga con mucha atención, cómo efectivamente el señor Samir Villaverde tiene pruebas, tiene audios, tiene también videos. Señala el doctor Julio Rodríguez que incluso el señor Samir Villaverde sabe que Bruno Pacheco igualmente grababa conversaciones o filmaba también algunos episodios dentro de Palacio de Gobierno. Realmente muy reveladora la entrevista y las invitamos a cada uno de ustedes a seguirla con mucha atención. Doctor Julio Rodríguez, su patrocinado es un fanfarrón, como dice Benji Espinosa. Muy buenas noches, Judy, un placer estar acá contigo. Bueno, no, yo creo que en determinadas circunstancias lo que no hay que perder es la perspectiva correcta. La versión del señor Villaverde es su versión y que está obviamente sometida a una validación en tanto y en cuanto el Ministerio Público comience a recoger todo lo que él está señalando y lo tome como parte de sus declaraciones. Es definitivamente lo que hace cualquier investigado. Es manifestar lo que conoce y en virtud de eso después tomar una decisión de cuál va a ser finalmente la estrategia de defensa que se va a seguir. Ahora, Samir Villaverde en la Comisión de Fiscalización del Congreso recibió las críticas de los congresistas incómodos y en cierto modo es entendible que la ciudadanía y la Comisión tengan expectativas por la evidencia que pueda presentar Samir Villaverde por la gravedad de los dichos, ¿no es cierto? Ahora, él ha sido citado por Fiscalía de Lavado de Activos, por la Fiscal Luz Taquire, así se ha informado en todos los medios de comunicación. No, yo como lo mencioné públicamente recién, esta semana me he acreditado como abogado en el caso de lavado de activos y hasta el momento la defensa que tenemos con el señor Villaverde no nos han notificado que haya llegado la citación para el día de hoy. Por lo tanto, ¿ustedes no han pedido reprogramación? Porque eso es lo que se ha informado. En la medida que no llegue la notificación es que no podemos... No pueden solicitar evidentemente la reprogramación. Así es. Ahora, ¿ya hay un proceso de colaboración eficaz en la Fiscalía de Carla Cesenarro? No, todavía estamos cumpliendo con las declaraciones y el señor Villaverde está completando información que se le ha solicitado en virtud a la negativa que él tiene respecto a las imputaciones. ¿Han tenido hoy una diligencia? Sí, hemos tenido una diligencia. ¿De cuántas horas? Aproximadamente de siete horas. Una diligencia bastante larga porque las imputaciones que pesan sobre el señor Villaverde son extensas. ¿Cómo cuáles? El Ministerio Público le atribuye ser, por ejemplo, el nexo para empresarios y captarlos para las obras, en este caso Puente Tarata 3. El haber intervenido conjuntamente con los sobriestos del presidente para seguir buscando a estos empresarios asegurarles un éxito en la contratación. Además, él atribuye a ser el nexo con el ministro de aquel entonces de Transporte. Así es para que la obra finalmente se entregue a quienes ellos esperaban que sea así. Y adicionalmente, ese hecho también está vinculándosele con una relación con el ex miembro de Provías, el señor Alcides Villafuerte, el hombre de los cien mil soles, que le hemos hecho una extensa nota aquí por un depósito que ha llamado la atención. Y me parece que es un personaje importante también. Ahora, lo que le imputa a Carla Cesenarro, a Samir Villaverde, lo toma gracias a una declaración de Karelin López en la Fiscalía de Lavado de Activos, que fue analizada luego por un juez, ¿no es cierto? Y que ha sido defendido por Rafael Vela, señalando que Samir Villaverde tiene el interés de criticar, atacar o denostrar de Karelin López porque sus declaraciones han sustentado su prisión preventiva. Yo creo que ahí hay una lectura errada, para comenzar. ¿De Rafael Vela? Sí, claro. Porque se trata de una persona que está declarando respecto a hechos en donde él ha participado. El señor Villaverde tiene estudios incompletos de derecho y, por lo tanto, yo he conversado con él y he sido muy enfático en señalarle que las afirmaciones que comience él a dar a las autoridades correspondientes tienen que estar debidamente sustentadas. Y él, en varias oportunidades, me ha dicho claramente que lo que señala tiene como acreditarlo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la figura de la colaboración eficaz y vaya que tenemos ahora siquiera un mínimo conocimiento de lo que significa esta figura por los casos Lava Jato, Cuellos Blancos y otros entendemos que la persona debe aceptar la comisión de delitos, ¿no es cierto? Todo lo que le imputa a Carla Cesenarro, Samir Villaverde lo acepta porque lo he escuchado hablar de errores pero una persona no anda realizando actos sabiendo cómo está tipificado ese acto. De repente, él sabe que ha cometido un acto ilícito, pero no sabe qué delito es. Que eso se va a analizar en el proceso de investigación. ¿Usted le ha dicho qué grado de responsabilidad podría tener Samir cuando le ha contado cuál ha sido su participación en estos actos que se le imputan? Sí, claro. Es obvio. ¿Cuáles serían estos en todo caso? Inmediatamente ahí se cumple un doble rol. El rol del Ministerio Público de expresarle los cargos que pesan sobre esta persona y al mismo tiempo el Ministerio Público corre traslado a la defensa para que la defensa le esclarezca al imputado cuáles son los cargos y los comprenda. ¿Y la prognosis de la pena? Ah, evidentemente, porque estamos hablando de una prognosis de pena basada en la imputación sobre dos delitos. ¿Cuáles son? Escolución desleal en organización criminal y el delito de tráfico de influencias. Ya, y esos delitos unidos, ¿cuántos años podría recibir un Samir Vía Verde? El Ministerio Público está imputando estos delitos en concurso ideal. Entonces, esto significa que se le aumenta un 25% de la pena al delito más grave, que es colusión desleal. ¿Estamos hablando de cuántos años? Y por lo tanto, estamos hablando de una pena que podría llegar en el caso del señor Vía Verde, si se le aumenta eso como rango máximo, estaríamos entre los 12 años aproximadamente, poco menos, y los 19 años. 12 y 19 años. Dicho esto, por la gravedad y la prognosis de la pena, es claro que Samir Vía Verde busca reducir esta pena, ¿no es cierto? Y busca, por supuesto, salir en libertad. ¿Él ha entrado en un proceso de negociación, por la figura de la colaboración eficaz, con el despacho de Carla Cesenarro? No, no hemos entrado todavía ese procedimiento en la medida que estamos valorando lo que se imputa, el detalle del contenido de la carpeta respecto a los hechos, porque nosotros tenemos un cuestionamiento muy severo respecto a la imputación. ¿Por qué? Porque el mismo magistrado, en audiencia, señaló que no le satisfacía en aquel momento la sustentación del Ministerio Público de que se trataba de colusión desleal agravada, porque tiene que haber un perjuicio patrimonial, un perjuicio económico al erario público. Y el perjuicio que se estaba señalando allí era que, al haber dejado sin efecto esta licitación, se iba a tener que convocar de nuevo y definitivamente los costos iban a ser superiores. Pero no hubo desembolso del Estado. Y el perjuicio económico del que se habla es... Y yo tengo entendido que la obra continúa. No, en ese momento se dejó sin efecto. No hubo desembolso del Estado. Y por lo tanto, el rol que se le atribuye al señor Villaverde en ese preciso acto, no ha generado una afectación patrimonial al erario público. Que se convoque otra vez a esta licitación y se entregue la buena pro, eso ya no tiene nada que ver con la actuación del señor Villaverde. Y por lo tanto, que esta nueva adjudicación tenga un costo superior por una serie de razones, entre ellos, por ejemplo, el hace los costos en este país, no se le puede atribuir al imputado. No, la denuncia pública que se hizo en su momento. Correcto. Y por eso nosotros estamos ahí discutiendo de que eventualmente no estaríamos ante una colusión desleal agravada, sino más bien ante una simple. Y por lo tanto, el rango de pena sería mucho menor. Pero no descarta acogérsela a este proceso. A ver, es que esas son las posibilidades que él tiene. Habría que ser bastante, no solo ingenuo, sino bastante irresponsable de no comunicarle a una persona con una gravedad de cargos de esta naturaleza. ¿Cuáles son sus escenarios posibles? ¿Y cuáles son las ventajas que podría tener acogiéndose a una u otra modalidad de defensa? Bueno, en sencillo, lo que usted me está diciendo es que conoce la gravedad de lo que se le imputa a Samir Villaverde y que en parte podría tener asidero y que las consecuencias en la pena privativa de su libertad también podrían ser graves. Por lo tanto, usted no descarta esta figura. Porque existen otras figuras que usted el último fin de semana le explicaba a otra periodista hablando de otras figuras que también podrían acogerse a otro tipo de personajes. Usted habló de la conclusión anticipada, de la delación premiada. ¿Cuál sería la mejor figura que calza con el grado de participación y gravedad de los hechos imputados a Samir Villaverde? Y definitivamente no solo eso, sino que muchos de los hechos que él está narrando creo yo que su participación es básicamente la de espectador y por lo tanto en alguno de ellos no podría tener la condición de imputado porque él no tiene la obligación de denunciar nada, no es funcionario público. Allí podría tratar... A menos que haya jugado un papel de operador. Ah, claro, obviamente. Si él interviene delictivamente tiene que asumir responsabilidad si es que se acoge una figura premiada. Pero de lo contrario, él podría acogerse a ser testigo protegido. Eso se va a ir definiendo conforme los hechos se vayan aclarando y se vayan identificando puntualmente. Ahora, usted ha mencionado que hoy se ha realizado una diligencia. ¿En qué ha consistido esta diligencia? Porque Samir Villaverde ha mencionado tres hechos. Caso policía, ascenso irregular, es el pago de coimas. El caso del fraude y la participación de Vladimir Mesa también. Y por supuesto lo mencionado en el caso Tarata. ¿En qué ha consistido esta diligencia? No, estamos circunscritos a Puente Tarata 3. Los otros hechos son hechos que técnicamente no le corresponden a esta fiscalía. Pero sí lo puede mencionar. Ah, sí lo puede mencionar. Y la fiscalía puede elevar un informe. Ah, claro que sí. Porque si no, nunca vamos a tener las pruebas del tema vinculado al fraude. El Ministerio Público tiene esas competencias y el conocimiento jurídico de la doctora César Esenarro es absolutamente claro de las potestades que ya tiene. Ahora, Samir Villaverde ha señalado que tiene evidencia. Esta evidencia sería audiovisual. Lo ha dicho claramente. Lo ha dicho claramente. Audios y videos. ¿Eso se ha entregado ya a la fiscalía de Carla Césarro? No, porque no estamos en la etapa de recopilación de información respecto al fraude electoral. Y solamente vinculado al fraude electoral tendría audios a Samir Villaverde. Audios y videos que ha mencionado públicamente. ¿En el caso Puente Tarata? No me ha expresado que tenga audios y videos. Él dice que... ¿Y cómo podría probar entonces lo que ha venido señalando? Pero todo lo que ha venido señalando básicamente está vinculado a lo que le dijo a la Comisión del Congreso es básicamente elecciones. Las elecciones fraudulentas. Al Congreso casi no le ha hablado nada al respecto de Puente Tarata. O sea, él estaría o pretendería eximirse de algún grado de responsabilidad en el caso Puente Tarata. Es lo que entiendo. Eso es lo que él va a tener que decidir al final de las declaraciones. Entonces, en su opinión como abogado, si la fiscalía no está viendo el caso fraude y Samir Villaverde tiene evidencia del caso fraude, ¿qué debería pasar? ¿Iniciarse una investigación de oficio en otra fiscalía? No, la fiscalía todavía está en la etapa de recopilación de información respecto al señor Villaverde. Concluida esta, porque aún no está concluida, la fiscalía podrá tomar las decisiones que corresponden. Y a eso me refiero básicamente a separar los hechos. Si hay hechos en donde señor Villaverde narra y cuenta y detalla información que no le competen funcionalmente conocer a la doctora C.C. Narro, ella tiene pues obviamente funcionalmente la posibilidad de elevar todo el informe al órgano competente que es Fiscalía de la Nación. Sí, Samir Villaverde entrega información porque usted ha señalado que es espectador en el caso Puente Tarata, ¿cómo podría corroborarlo con la participación o con la colaboración en la investigación de Bruno Pacheco? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero Bruno Pacheco ha señalado que no va a colaborar y de hecho está inubicable. ¿Cómo podría probarlo que como espectador, según usted señala, Samir Villaverde está diciendo? Mire, lo que pasa es que una persona no puede estar en esta condición de manera permanente. Ya la experiencia comienza a señalar que una persona se coloca a buen recaudo por un tiempo. Pero yo creo que su máxima expectativa sería eventualmente tratar de cuestionar la decisión de la sala y tratar de llevarla a la Corte Suprema vía un recurso casatorio que no le augurió mucha esperanza de que sea resuelto positivamente y ahí se van a acabar las expectativas de tener una medida menos lesiva a su libertad. Entonces, una persona escondida tanto tiempo no solo significa un desgaste emocional muy profundo, sino adicionalmente a ello es un desgaste económico, porque tiene que pagar para no ser ubicado. Entonces, tiene que tener una economía muy solvente y una economía muy solvente, una interesa psicológica muy fuerte para no ver a su familia, no ver a sus amigos, no estar en su casa, estar en condiciones totalmente difíciles. Yo a este tipo de situaciones no les doy un tiempo muy grande para que la persona vuelva a reflexionar y a tomar definitivamente una actitud distinta con la justicia. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.